Música Nunca pensé que fuera a terminar Esa pasión que brotaba en silencio Cuando tu cuerpo yo solía explorar Oh cuánto te quiero Ya es fin de año y no puedo aceptar Que en otro lado tú te encontrarás Y que las fiestas que se acercan ya Al lado de otro vas a disfrutar Hoy que no estás conmigo Me está matando el frío En esta Navidad solo la soledad Se encuentra aquí en mi nido Y aunque ya estoy perdido No voy a molestarte Hoy tengo que llorar No puedes regresar Es demasiado tarde Yo me moría solo de pensar Que de mi lado te podrías marchar Las caricias que me hacían vibrar Mi pobre cuerpo ya no sentirás Hoy que no estás conmigo Hoy que no estás conmigo Me está matando el frío En esta Navidad solo la soledad Se encuentra aquí en mi nido Y aunque ya estoy perdido No voy a molestarte Hoy tengo que llorar No puedes regresar Es demasiado tarde Y hoy tengo que llorar No puedes regresar Es demasiado tarde ni despiar ¡Gracias! Me siento más que solo y triste esta noche No quiero recordar el día que pasé Quisiera mejor olvidar, dormir y nunca despertar Si aquel amor que un día me diste no va a regresar La desesperación me mata, quiero verte Decirte que te quiero mucho, mucho más Quisiera poder ir con mis manos, tu cuerpo volver a tocar Y oír que salga de tus labios que me amas igual Recuerdo que mandaba flores, tu besos de contestación Enviabas versos los mejores, yo te cantaba una canción Oh mi amor, oh mi amor Si no regresas a mi lado, oh mi amor La desesperación me mata Quiero verte Y caminar de nuevo juntos por ahí Yo quiero en todo complacerte Yo quiero estar juntito a ti Amándote con toda el alma y tu amándome a mi Recuerdo que mandaba flores, tu besos de contestación Me enviabas versos los mejores, yo te cantaba una canción Quisiera regresar el tiempo y no volvernos a enojar Dejar atrás el sufrimiento Dejar atrás el sufrimiento y que volvamos a empezar Oh mi amor, oh mi amor Si no regresas a mi lado, oh mi amor Oh mi amor, oh mi amor Oh mi amor Oh mi amor Perdóname mi amor Yo sé que nunca fui Yo sé que nunca fui Si no regresas Si vieras Si vieras que te quiere entregar Amor Te pido no te vayas Perdón Por cuanto te ofendí Me brindes De nuevo un sentimiento De aliento De aliento De aliento Para poder vivir Tú te ofendí Que sea Mi corazón Cuando oyeras y vieras que te quiere entregar Amor, te pido no te vayas Perdón por cuanto te ofendí Me brindes de nuevo un sentimiento De aliento para poder vivir Amor, te pido no te vayas Perdón por cuanto te ofendí Me brindes de nuevo un sentimiento De aliento para poder vivir Me brindes de nuevo un sentimiento Amor, te pido no te vayas Quiero adiós que te vaya bonito Que perdone cuanto hiciste sufrir Que se cumplan todos tus anhelos Y que nunca te acuerdes más de mí Que el amor esté contigo Y que seas realmente muy feliz Que el amor que esté contigo No te hiera como tú lo hiciste en mí Que te perdone, mi Dios, que te perdone Que encuentres pronto un amor que no te ignore Que te perdone, mi Dios, que te perdone Y que nunca sufras lo que yo contigo Que el amor esté contigo Y que seas realmente muy feliz Que el amor que esté contigo Que el amor que esté contigo No te hiera como tú lo hiciste en mí Que te perdone, mi Dios, que te perdone Que encuentres pronto un amor que no te ignore Que te perdone, mi Dios, que te perdone Y que nunca sufras lo que yo contigo Que te perdone, mi Dios, que te perdone Que te perdone, mi Dios, que te perdone Que te perdone, mi Dios, que te perdone Y que nunca sufras lo que yo contigo Que te perdone, mi Dios, que te perdone, mi Dios, que te perdone Era solo una niña Y desde entonces tu imagen grabada vive en mis pupilas Tu corazón enamorado yo veía en tu sonrisa Con ganas de amarme Como si hubiera prisa Sin darme mala espina Yo simplemente tal vez ignoraba lo que me decías Solo dejé correr el tiempo Tu amor, que solo son recuerdos De aquel amor de niña Que siempre enamorado Sus ojos me veía Miradas que me matan Por dentro al recordarla Sabiéndola con otro Durmiendo en otra cama El tiempo pasó Tu como rosa intacta Que mi mano nunca desocó Pero recuerdo que mi boca loca Saboró en exceso Tan solo fue eso Pero que rico beso Ilusionada estabas tú Enamorado de otra yo Y me confieso equivocado Yo quiero tu amor Y solo son recuerdos De aquel amor de niña Que siempre enamorado Sus ojos me veía Miradas que me matan Por dentro al recordarla Sabiéndola con otro Durmiendo en otra cama Y solo son recuerdos De aquel amor de niña Que siempre enamorado Que siempre enamorado Sus ojos me veía Miradas que me matan Por dentro al recordarla Sabiéndola con otro Durmiendo en otra cama Sabiéndola con otro Durmiendo en otra cama Dispositivo en otra cama Era mi vida tranquila y sin sueños hasta que llegaste tú Tú provocaste en mi vida un incendio, despertaste la inquietud Llegas a mi vida libre de engaños, ¿cómo iba yo a imaginar? ¿Qué provocaría en mí tanto daño? Fuiste otro amor a buscar y dejaste Con tu partida dejaste a mi corazón, solo una herida que tu traición le provocó Línea prohibida, cruzaste sin decir adiós, linda chiquilla, jamás podrás tener amor Llegas a mi vida libre de engaños, ¿cómo iba yo a imaginar? ¿Qué provocaría en mí tanto daño? Fuiste otro amor a buscar y dejaste Con tu partida dejaste a mi corazón, solo una herida que tu traición le provocó Línea prohibida, cruzaste sin decir adiós, linda chiquilla, jamás podrás tener amor Jamás podrás tener amor Jamás podrás tener amor Jamás podrás tener amor Esta canción es para ti, de mis entrañas con amor Vengo a pedirte aquí perdón querida Quiero pedirte perdón por cuanto te hice yo, mi niña consentida Quiero reparar mi error y si me das tu amor te doy toda mi vida Eres lo más bello que me pudo suceder cuando fuiste mi amiga Y ahora que te vas con él si no te vuelvo a ver mi alma está perdida Te reconquistaré, mil veces te daré cada amanecer No volverá a pasar que te vuelva a engañar, lo juro no lo haré Quiero estar contigo, cariño, te quiero conmigo Ser siempre lo que quiero contigo, mi amor Eres mi adoración, de Dios la bendición que del cielo me mandó Te creo para mí, y a mí para ti, su mano nos unió Yo quiero estar contigo, cariño, te quiero conmigo Ser siempre lo que quiero contigo, mi amor Eres mi adoración, de Dios la bendición que del cielo me mandó Te creo para mí, y a mí para ti, en el cielo lo maricón Te creo para mí, y a mí para ti, en el cielo me mandó Y a mí para ti, en el cielo me mandó Y a mí para ti, en el cielo me mandó No sé qué piensas en mí, pero tu orgullo mantiene Atado tu corazón, sé bien que sé la razón Nunca dices que me quieres, cuando a veces te encuentro Diriges tu mirada, como queriendo decir que en ti yo vivo dentro Pero no dices nada, pero no dices nada Voy a olvidarme de ti, voy a buscar otro mundo Sé que vendrás a mí, y te darás tu orgullo Para olvidarme de ti, voy a quemar esas cartas Que solo se escribiera triste allí en mi cuarto Y nunca pude mandarlas Para olvidarme de ti, voy a olvidar mis lágrimas No olvidarme de ti, verás libre el camino Donde te conocí, donde yo a diario vivo Para olvidarme de ti, ya no pondré la canción Que solo se escribí, pensando en este amor Para olvidarme de ti, voy a quemar esas cartas Que solo se escribí, que solo se escribiera triste allí en mi cuarto Y nunca pude mandarlas Para olvidarme de ti, voy a olvidar mis lágrimas Hoy olvidarme de ti, ya no verás mis lágrimas Para olvidarme de ti, voy a olvidar mis lágrimas No olvidarme de ti, voy a olvidar mis lágrimas Decir y te quiero decir amor no significa nada Las palabras sinceras las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar estando lejos de olvido Y no se puede quemar, porque está hecha de fuego Y ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar o vivir, todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir, por ese alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante ¡Suscríbete al canal! Tú, que dejaste mi alma triste Las palabras que dijiste Ya no te amo más Tú, te llevaste mi esperanza Traicionaste mi confianza ¿Cómo pudiste fallar? Tú, ahora vuelves intentando Te perdone y regresar Pero mi alma tus palabras No ha podido olvidar Eso no Preferible estar contigo Sonriendo solo Escuchando las palabras Que me hieren de verdad Que se clavan y que matan Cual ponzoña de animal Solo Hoy que más yo te conozco Prefiero solo Demostraste lo que nunca Esperaba yo de ti Ahora veo que por tus besos Me perdí Ahora vuelves intentando Te perdone y regresar Pero mi alma tus palabras No ha podido olvidar Solo Preferible estar contigo Sufriendo solo Escuchando las palabras Que me hieren de verdad Que se clavan y que matan Cual ponzoña de animal Cual ponzoña de animal Solo Esperaba yo de ti Ahora veo que por tus besos Me perdí Me perdí